Hola, a continuación conoceremos la asignatura Concreto Armado 1. Es una asignatura obligatoria de especialidad que se ubica en el noveno periodo de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil y tiene como requisito la asignatura Análisis Estructural 2. Desarrolla, a nivel logrado, las competencias específicas, diseño y desarrollo de soluciones, análisis de problema y uso de herramientas modernas. En virtud de lo anterior, su relevancia reside en aplicar los conceptos claves para el diseño de estructuras de concreto armado. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de diseñar elementos estructurales de una edificación, mediante procedimientos de cálculo estructural. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.